La Real Sociedad le toca visitar al Mónaco y luego terminar todo recibiendo al PSD donde de repente ahí se va a jugar el todo por el todo, uno de esos dos seguramente avanza, el otro no. Muy bien. Hablemos del Mónaco y el PSD. En la última fecha el PSD le pegó al Mónaco 2 a 1. Ahora terminaron 0 a 0. Un guapachoso 0 a 0. ¿Qué cambió? Yo creo que el PSD entiende el partido y sabe que tampoco es malo un empate en el Principado. Es bien difícil ir a jugar a Luis Segundo. ¿Quién sale entonces mejor parado de este empate? Yo creo que ambos. Porque también la Real Sociedad no ganó. Es que yo creo que acá todos, desde la perspectiva buena, todos lo ven como un muy buen empate porque siguen iguales. El PSD tiene su posibilidad de enfrentarse. Pero yo creo que sale ganando el PSD porque va de visita. Pero es que el PSD está en tercero. Tenía que ganar si quería meterse directo. Sí, porque a ver, en Mónaco, a ver, podemos argumentar. Y esta es la doble cara, porque ustedes bien dicen, no es lo mismo Liga Doméstica con Europa. ¿Para bien o para mal? En el caso de Mónaco es para bien. ¿Por qué? Porque es líder en su grupo en Europa League, pero es décimo en tabla en la Liga Francesa. Ahí te das cuenta de las prioridades. ¿Cuál es la realidad entonces? Y Mónaco tiene más roce en la Liga esta de Europa. Tiene más experiencia, historia y en lo que decimos, eso pesa. ¿Pero cuál entonces es la realidad? ¿A cuál debemos de creerle? ¿Al Mónaco de Europa o al Mónaco de la Liga Francesa? Mira, fíjate que más allá de que el Mónaco sea décimo, es un equipo que juega muy bien al fútbol. En Liga Francesa he visto tres partidos del Mónaco y es un equipo que juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que no se le dan los resultados. Tiene ciertas falencias, sobre todo atrás. ¿Sabes por qué? Porque es un equipo que le gusta ir al frente. Si ustedes se dan cuenta, en varias jugadas de este partido, la línea de centrales se para adelante del mediocampo. Le gusta someter a sus rivales sobre su campo. Y eso, cuando no sabe retroceder, pues ahí es donde pierde los partidos o pierde puntos. Entonces, es un equipo que ciertamente yo creo que va a alegrar la Europa League y podría condicionar algunos equipos de la Liga Francesa. Yo creo que es un equipo que está para clasificar a la siguiente fase y podría ser peligroso para cualquiera. No tanto así el PSV, que yo creo que el PSV, después de haberse quedado fuera de Champions, contra el Benfica, en ese playoff, yo creo que le tocó duro el grupo. Y de los tres equipos que están peleando por meterse, yo creo que es el equipo más flojo. Oye, quiero hablar y tocar el punto del Mónaco, porque se han escuchado rumores vinculando a Marcelo Gallardo al Mónaco. ¿Podría ser una opción viable para Gallardo el llegar al Mónaco? Para ambos es viable. Yo creo que sí, pues ahí jugó. Sí, jugó ahí, jugó en el PSG, conoce la Liga Francesa. Yo creo que es el paso que tiene que dar. Ajá, es que mucha gente diría, es que Gallardo con lo que ha hecho en Argentina, en Sudamérica, Libertadores, debería ir a un club con más renombre. Pero a ver, que pegar el salto de Sudamérica a Europa, a un club enorme como esos, conlleva un peso y una responsabilidad tremenda. No quiero decir que Gallardo no lo pueda hacer. Nada más que menosprezar al Mónaco. Claro, claro, que lo tiene todo el potencial. Pero es que también proba un poquito el dulcito por otro lado, antes de ya pedir la bolsa entera. Y la Liga Francesa me parece muy adecuada. Algo similar a lo que hacen los jugadores, ¿no? Suárez, Ronaldinho, van a Francia, y ahí... O a Holanda. Yo creo que es una buena... Hay otro punto que está a favor de esta conexión si se llega a dar y es que el Mónaco es un perfil River Plate. Muy apegado a lo que hace River. River en Argentina es un equipo que produce muchísimos jugadores, muchísimo talento y que constantemente le están... Quitando. Sacando, sacando, sacando. Le gusta un buen fútbol. Mucha velocidad. Juega muy bien. El modelo, el modelo como tal del club que le saca y vende, 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 vende. Sobre todo en esta... en esta parte donde ha estado Donofrio como presidente de River. Lo mismo hace el Mónaco. En los últimos años, Timo Bacayoco, Cidi Beke regresó al Mónaco, Kylian Mbappé, que ustedes lo recuerdan, Falcao pasó por acá también en su momento. Es decir, es un equipo que produce talento porque tiene también mucho talento. En Francia hay mucho talento. El Mónaco produce talento y los vende. No le interesa tener un equipo tan armado, si le interesa vender mucho. Y eso tiene experiencia el muñeco. En eso tiene experiencia el muñeco. Tiene un equipo que se desarrolla. Correcto. Y monta el equipo y lo tiene siempre bien. Y canta siempre mucho talento y cree mucho en fuerzas básicas. Y no se ve tanto y forma. Es un entrenador que te forma. Que agarra de abajo, te sube y te termina de pulir. Pero lo más importante de todo, mantiene los mismos colores. Hay una banda en medio, ¿no? Es cierto. Pincha el Mónaco desde chiquitito. No se va a confundir mucho. Muy bien. Ahora, esa decisión tendríamos que conocerla pronto, ¿no? Sería para enero. Te vas a hacer Mónaco. Yo soy Mónaco desde chiquitito. Ah, ¿sí? Sí. Sí, es que yo desde chiquitito. Mónaco y River. No está solida. Todos están poniendo... Veamos cómo está esta tabla falta de dos fechas. Mónaco libera al Grupo B con ocho puntos. Recibe la Real con seis y el PSB con cinco. ¿Quién pasa al baile y quién no? Yo creo que así se queda la tabla. Así se va a quedar. Sí. En ese orden. Podría cambiar primero y segundo, pero yo creo que esos dos se meten. A menos que realmente se caiga. El PSB nos puede dar ahí la... Lo mismo pensábamos cuando estaba en Champions y lo terminó mandando para Calvin Fica. Mira, es un puntito. Va a ser una belleza. Es el último partido de la fase del Grupo Real Sociedad va recibiendo al PSF. Sí. PSD, perdón. Va a determinar el futuro de ambos de cara a esta Europa League. Muy bien. Pasemos al Grupo C, si les parece. ¿Ah? Napoli y el Legia.